Senadora, ¿qué tal vamos a hablar para allá de usted? ¿Qué tal, senadora electa? ¿Qué tal, senadora electa? Queremos hablar de usted a Camilo y a Alessandro López. Y yo, lo queríamos aprovechar, porque obviamente el tema de la mesa directiva en el Senado ya está definido por lo menos, o podría haber sorpresa, lo decido del ARC. ¿Cuál es lo último que conversamos ustedes también en esta bancada colorada, senadora? Yo pensé que me iban a felicitar por el aniversario de Telecámara. He dicho sea de paso, volver a reiterar que soy funcionaria, comisionada de la DINAC. La señora directora Griselda Ortega, quiero aprovechar y agradecer que en estos dos años y medio que formé parte de Telecámara, siempre tuvieron, no sé, yo sentí mucho aprecio desde el vamos. Así que vos sos testigo de que siempre planillé, acá como según otros medios de comunicación. Dice que yo no tengo lo que tiene ALE, lo que es un micrófono todos los días. Entonces, ya que tengo esa oportunidad, siempre acá está Griselda, mi directora de Telecámara. Felicidades, Griselda. Un excelente trabajo como directora de Telecámara, realmente. Camilo creo que está ligando de rebote. No, no, no. No, al contrario. El señor Camilo tiene, creo que el privilegio de tener un micrófono todos los días. Y yo creo que él asume con mucha responsabilidad ese poder. Vamos a hablar mucho de eso. ¿Cómo está ahora? Por supuesto que vamos a estar hablando. En la medida de que amerite, yo voy a estar a disposición ante cualquier duda, para la ciudadanía. ¿Qué llamas? ¿Cómo está nomás? De hecho, estuvo usted cantando en este acto aniversario, 16 años de Telecámara, ¿no? Sí. Comenté un poco desafinada porque no estaba en los planes cantar, pero eventualmente siempre me piden cantar, y así lo hago cuando me lo piden, ¿verdad? ¿Va a competir con su golea? ¿Qué nos habla, por ejemplo, de las sesiones que se pasaba cantando en el discurso? ¿O se puede dar? Yo creo que me considero una persona súper ubicada. En ese sentido, también quiero dar énfasis en esto. En su momento, al igual que Ale, formé parte de Baila Conmigo Paraguay, nos daban un sueldo. Ese era nuestro trabajo bailar, ¿verdad? Y en ese entonces hice lo mejor que pude. Yo creo que di un buen perreo, una buena polsa paraguaya cuando también me tocó bailar polsa. Y, en fin, así como Ale, ahora me va a tocar en el final. Y siempre con el sentido de ubicación. Ahí estamos para legislar, para presentar proyectos de ley que verdaderamente establecen políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, y eso es lo que voy a hacer en el Senado. Sí, madre, señora. Abrazo fuerte, Camilo, Ale, mi respeto y aprecio de siempre. Abrazo, abrazo, profe de danza. Abrazo, abrazo. Licenciado en Psicopedagogía también. También, también, sí. Y también tengo tres licencias aeronáuticas. Abrazo, Ale. Qué bueno. Una ley de protección aérea necesitamos también en Paraguay. El señor Daniel Centurión te sacó ese contrato y te quedaste con eso en, no sé, con esa raya, tal vez, pero... No, yo te aprecio mucho, Lizalela. O sea, que yo no quiero entrar en este... Por eso no te estaba respondiendo. Me mencionaste como cinco veces. Da gusto, parece, decir mi nombre en tu boca. Pero yo no te voy a responder porque yo te aprecio. Yo no tengo nada en tu contra y de verdad te digo, espero que tengas una buena gestión en la Cámara Alta. Porque nunca te hice nada. De ella empezando. Así que cuando quieras te invito a tomar un café. Acepto. Acepto. Tenía 16 millones de razones para estar dentro de una institución pública. Te quedaste sin eso y... Pero yo cobro en dólares cuando hago mi consultoría a empresas privadas, Lizalela. Eso es un problema. El que puede, puede. Y te felicito por eso. Gracias. Muchas gracias. Por eso me preparé para hacer lo que hago. Muchas gracias. Éxito a la senadora. Ahora yo no sé para qué le entrevistamos si vas a cuestionar nomás lo con usted. No sé. Para darle un poquitito de picharte también a... A ese día. ¿Rodolfo? Sí. ¿Rodolfo? Sí. ¿Vos te das cuenta que acá entre los dos volaron contrato en dólar en Guaraní y vos y yo... Ese yaguátelevisor, ese perrito que mira al pollo les pido. Voy a contar porque ella pues tira así a medias. Yo fui jefe de prensa de Petro Par. Pero yo qué soy. Soy panchero, bailarín, soy periodista. Yo tengo una especialización en el extranjero. Tengo suficiente título para ocupar un cargo como ese. Ale, cuidado, cuidado. Y ella... Un tipo que vende asadito está por ser senador de la República. ¿Sabes por qué me río? Un panchero puede llegar a ser también. Yo me río porque ella menciona cuánto era mi sueldo y yo cuando hago consultoría cobro mucho más que eso en dólares en un mes. Entonces al pedo es el reclamo. Andrés. Vamos a entrar. Gustavo. Y vos también. Vos no te hagas porque vos estás así también. Rodolfo. Con Andrés queremos formar un grupo allí. ¿Qué te parece? Pero Camilo, espera, hablando en serio, vos sabés que así es. Vos también hacés consultoría y sabés que así se paga. Por eso me río cuando ella menciona que sé que... Yo no hago cosas del imperialismo. Yo soy izquierdista y recibo mi... Cada fin de mes viene de Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Nicaragua mi salario. Tu bolsa... Mi emolumento. Tu bolsa familia. Exactamente. Tu bolsa familia. Sí. Sí.